Muy buenas a todos, yo soy PagoDiamante y estamos aquí en un raidio contra una base de metal, o sea, directamente Y solutis, vamos a ir con el tricino y lo que íbamos a hacer, creo que vamos a abrir la puerta Sí, vamos a abrir la puerta, un C4-5 Creo que necesito tres C4, pues vamos a probar con uno Vale, ves lo que te decía, tres C4-5, vamos a tirar los C4-5, vamos a hacer... ¡Muy bien! Pues no, porque necesita cuatro C4-5 Y lo tumbamos ya, vamos a entrar ya con el tricino Y vamos a romper las plantas X, es así la base, sabes, está todo apagado Las torretas igual, por eso fui con el tricino Porque había que romper, solo eso Voy a ver si puedo, o sea, me están tocando los cojones las plantas X, tío Vamos a ver, vamos a parar Que no veo nada Y ahora sí, me vas pegando Vale Joder, ya me han dado ¡Holo, holo, 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 holo Vamos a ver si hay algo ¿A qué mierda? Lo que te decía Qué triste, por Dios Solo hay mierda, solo hay mierda aquí, madre mía, qué asco O sea, la base se ofrecha como en los cojones, eh Como ahí, puta mierda Lo que quiero saber Qué habrá dentro, tío Qué puede haber dentro de la base, tío Tiene, tiene cosas en plan Para una caja fuerte Ahí cabe una caja fuerte Pero no sé Vamos a coger las balas de torreta Y vamos a abrir la puerta ya Vamos a coger esta Vale, ya están cogidas Vamos a ver Por donde entramos Aquí ni nada Ves, mierda otra vez Qué mierda Coger esta torreta también Balas Pues está bien la base, la verdad Si estaba conectada tenía 75 balas en cada una Porque Es lo que veo 75, ¿no? Sí 75 Y yo que tengo más de 1400 balas Por torreta, madre mía Madre mía Cómo se nota el terribino Cómo revienta, por Dios Reventando esa planta X Y no me lo meto Ah, aquí está Está aquí en la esquina Vamos a ver si Reventamos ya la base Y a ver qué hay dentro Dios, como haiga Como haiga la caja fuerte Y buah Y encima es abierto Así no gasto C4 Vamos a abrir la puerta O sea, le tiene pinta de ver De ver dos puertas, ¿no? Vamos a coger las Las balas de torreta Creo que ya cogí todas No Pues no Ay, mira La zona aquí Pues ya está, ¿no? Ahora suele entrar, ¿no? O esta torreta ya la he cogido No sé Creo que no Creo que sí Bueno, vamos a abrir la puerta ya Vamos a poner 11,4 Son 12,4 Vamos a mirar aquí si hay algo No, no hay nada ¿Para qué? ¡Que te... ¡Bum! Se abrió la puerta ¿Ves? Lo que te decía Dos puertas, ¿ves? Que listo ha sido Joder, no me deja ya Ponerte 4, mira Ah, ya está Vamos a ver Caja fuerte ¡Sí que hay caja fuerte! ¡Dios mío! Ah, Dios Ya tiene este Antirestudio ¡Madre mía! ¿Y Wante Steg? ¡Lol! ¡Lol! Wante Steg Dios Fui y va a lo largo Aquí 75 dólares Lo sabía Es que más claro que el agua No, no podía ser ¿No? Bueno Tiene bastante cosa Mucho metal O sea, el metal no me interesa Voy a coger el cemento Los electrónicos Y los polímeros Los voy a coger Las perlas también me interesan La pólvora también me interesa El cemento también El metal no Bueno, sí Lo voy a coger el metal Porque para qué Así tengo más metal Y así no farmeo Los sidianos también La cojo Vale, aquí ya no me interesa Nada Los armarios A ver qué hay Están pintadas Perlas, loco 4.500 Y otras 4.500 Si hay Así Aquí hay perlas también Bueno Aquí hay Bueno, sí hay perlas Pero aquí solo me interesan Los sidianos Y las perlas Vamos a coger las perlas Y ya está Bien, hasta el mar Yo creo que no va a haber nada O bueno No habrá nada Georgiana A ver qué hay aquí Oh Nardos Esa mierda A ver La realidad Que hay Bueno, bueno Bueno Aquí hay cosa No, si hay diana Como siempre Adiós Valle está Zendan Dios mío Pues no voy a hacer una A ver Qué me queda Vale Aquí voy a coger Todo lo que me interesa Aquí no había nada Segundo Vale Vamos a coger madera Vale Con eso sobra Parece que Que esta base Va a tener Cosas Eh chicos Bastante Porque Saben No tenemos Buena cosa Por ahora Pero Hemos cogido Buena cosa Y Bien Pues nada, ya tenemos la gallesta Voy a ponerme ahí los ganchos Y nada, vamos a abrir ya las cajas fuertes Si no están abiertas, ¿sabes? Pero vamos a coger a ver si me falta o si el cemento Vamos a coger el cemento Ahí, 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 que rico, que rico el cemento, por Dios Mmm, que rico Eso me interesa, la belleza está haciendo igual Ya lo que hay ahí hacen Ya no me interesa, vale, mira, ¿no? Como estoy yo ahí, bostezando ahí en vídeo Vamos a ver Que hay En las cajas fuertes Ahí no va a haber nada No, no, no hay nada Vamos a ver las cajas fuertes Están abiertas Ay, Dios mío, que están abiertas ¡Adiós! No, 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 no Rifle, haces dos de cuatro Balas de rifle y de escopeta no hay, tío Qué pena, tío Dios, qué botín, tío Me he forrado, tío El mayor Dios, nunca he hecho un puto así reideo, tío Nunca me he llevado este puto botín Mira, 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 mira Madre mía Madre mía Dios mío, me he hinchao, loco Todos los que estén viendo el vídeo Sois unos putos pendejos Porque yo sí que me llevo estas cosas Y vosotros no Sois unos fucking putos Mierda Yo soy el puto amo, ¿ves? Como reideo yo Yo soy el fucking amo, ¿ves? Lo No 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 Pues nada, otro casquico ahí Todo guapo Vamos a ponernos el casquico Pues nada, vamos a coger todo ya Bastante cemento ahí, ¿no? Pero tío, esto de tech, tío Es flipante, tío Madre mía Como el tío este tenía tech, tío Me lo puedes decir Cojo el metal o lo dejo No, cojo el metal, ¿no? Va, eso está Y ya me he llenado, ¿sabes? Madre mía Vaya tela Vamos a dejar el metal Que es lo que más pesa No quiero saber lo que hay En la otra caja fuerte, tío No quiero saber nada, loco Como haiga Como haiga algo Ha sido el mayor botín Que flipa A ver, a ver, a ver No, no Portones colosales, loco Misiles C4, loco Madre mía Me he forrado, me he forrado, me he forrado Y vengalas del nuevo mapa, loco Qué guapo Y una espada de arsenal Lol, y un escudo de arsenal, ¿no? ¿Uno es un escudo de arsenal? Sí Vaya, vaya botina Pues nada, chavales Por aquí Habéis tenido el reideo Si os ha gustado Denle like Para más vídeos así Y hasta la próxima ¡Adiós! Adiós! Adiós Adiós Gracias.